no sé si se me va a subir la presión no sé qué va a pasar este porque es el tema daniel bisoño resulta que daniel bisoño en las redes sociales se nos puso como loco otra vez otra vez se nos puso bravo dice él que porque lo empezaron a atacar con comentarios muy duros y que hasta había amenazas de muerte contra su hija contra la micaela que está preciosa la muñeca entonces que había así como que fue un fue un momento muy tenso en las redes sociales pero se puso muy mal jesús daniel bisoño bueno es que si de verdad pasó eso pues cualquier padre se pondría mal no pues sí pero mira escribió y voy a tratar de censurar un poquito porque no se oiga tan feo porque son muchas cosas hinche de jodido muerto de hambre ignorante lame de un pendiente peor que tú eres deleznable hinche de cerebrado compra cuentos de un mequetrece esto se refiere al presidente de méxico a poco era un chairo era un chairo el que le escribió él se está refiriendo al presidente de méxico ok mientras no tienes ni para tragar así son los excrementos cerebrales que nacen viven y mueren en la pobreza absoluta imbécil imbécil todo eso le escribió hay otros un poco más que alex 71 no sé qué ándale alex 71 60 0 65 ese mero ajá y bueno pues las redes sociales ardieron porque además fueron varios no fue este el único donde lo tachaban de clasista no claro sí porque es súper clasista todo lo que escribe y muy agresivo o sea un una televisora que se jacta de tener una señal con valor significa que también sus conductores tendrían que ir de la mano con los valores de la empresa no que bueno tampoco es que digas que toque tienen tanto valor o sea la verdad pero bueno el viernes bisoño mandó un mensaje mandó un mensajito y puso público querido por el cariño que les tengo quiero aprovechar para de corazón pedir una disculpa a quien pueda haber ofendido con algún mensaje somos seres humanos y cometemos errores alguna persona escribió cosas muy fuertes incluso amenazando a mi niña de cuatro años de manera terrible y contesté indebidamente de corazón les pido una disculpa en ningún momento quise ofender de manera consciente me doy cuenta que mi amor y creo que no es lo importante soy una me doy cuenta de mi de mi error perdón de mi error y creo que eso es lo importante soy una persona que ha dedicado toda su vida a tratar de diverso de divertirlos durante casi un cuarto de siglo y se corren riesgos creo ser un buen papá amigo profesional así que con toda la humildad del mundo ofrezco una disculpa voy a hacerme a un lado de esta red no sin antes reiterarles mi cariño a la gente que me quiere y a la que no también una disculpa de corazón a la gente que pude haber ofendido atentamente daniel bizoño 30 de octubre del 2020 se disculpa pero mucha gente piensa que esta disculpa es un poco por pati chapoy o sea que pati chapoy le dijo vas y te disculpa sobre todo porque involucraba la política o por su jefe no su jefe máximo que es muy amigui del presidente claro es muy amigui entonces a lo mejor desde las altas de las altas sillas de azteca le dijeron no son las formas estás involucrando en la política y al final de cuentas pues la tele sí porque esto no es nuevo ha humillado y recontrahumillado a sus a los que le ponen algo en twitter no mucho y nunca en la vida se había disculpado a lo mejor porque nunca había atacado a las altas esferas de este país como en este caso entonces dijeron ahí si ya nos estás afectando como empresa entonces bájele sí porque las empresas siguen teniendo mucha publicidad de gobierno y para ellos es importante tener esos lazos porque además son concesiones recuérdenlo entonces por eso es que mejor no la llevamos tranquilos según creo dicen en azteca y por eso lo lo pues lo obligan literalmente a ofrecer una disculpa como la que acabamos de leer lo que dijo fue tremendo lo que dijo fue tremendo y pues ahí lo único enojado no supimos lo que piensa pues y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.